Un saludo a la gente de internet Bueno muchachos, bienvenidos a este juego Uy, no sé de qué se trata, pero creo que es de puro chocar Ay, mira, este loco me va a matar, ya va, ya va, ya va Él es vivo, él es vivo, mira, él se montó en su carro de una Y de una vez quiere empujarnos Está bien, está bien, permiso, chico Es que nos quiere atropellar y eso no puede ser, weón A que te empujo, a que te empujo para el fuego Uy, 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 la estoy cagando, la estoy cagando Bueno, este nivel como que se trata de... Esto es un bate Mira, 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 mira Mira, 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 ahí se mató, se mató Ahí, ahí se mató, eso estuvo buenísimo Dale, Solán, dale, Alejandro, dale Ay, coño, la madre me salió, el tiro por la culata Nos salió el tiro por la culata precisamente, mire, yo me voy a parar aquí Para cuando me quieren empujar, yo, yo retrocedo Mira, mira, yo me voy a parar aquí tranquilito Tranquilito Que va a agarrar la máquina ¿Se montó en la máquina? No, vale, ¿cómo te vas a montar en esa máquina? Vale, tú eres loco Estás loco, vale Un abuso, marico Estás loco, mira esa mierda, vale, abusador Estás loco, vale, estás loco ese pana Estás loquísimo, ¿qué es esto? Un Lamborghini Mira, mira esa vaina, mira, mira, rápido, rápido, rápido Apúrate, 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 apúrate Está bien, huevón, está bien Mierda Mira, yo me voy a parar aquí Cuando el bicho me venga a tumbar Pues yo acelero Mira, yo me voy a hacer el huevón Yo me voy a hacer el marico aquí Ese seguro va a venir Ese va a venir, ese va a venir Cuando venga y me vea aquí parado Ay, qué fácil Yo echo para atrás Y listo, marico, no hay forma de que se salve de esta verga Coño, están peleando allá Alejandro, no te vayas acá, eh Ay, se va a caer él ¿Será que voy para allá? ¿O me espero aquí? No, no, vente, vente, vente ¿Será que escribo? Ya vengo A ver si me empuja de mala fe el carajo ¿Será que lo escribo? Voy a escribir aquí Mira, yo voy a poner aquí Así Ya vengo Y cuando el... Mira, y viene, y viene Ese me va a querer empujar Yo estoy seguro Mira, y viene, y viene, y viene, y viene Te estoy diciendo yo ¿Qué te estoy diciendo yo, marico? Mira, mira, y viene, y viene Ahí viene, y viene, mira Ese me va a querer súper empujar Míralo, míralo ¿Qué? Mira, 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 mira Ese viene, y viene, y viene, weón Ahí viene, y viene, y viene, y viene, y viene Coño Empújame a mí Empújame a mí ¿Por qué no vienes para acá? Empújame, weón Empújame ¿Será que es tan honesto que... Que no me quiere empujar? Empújame, empújame Empújame, mírame aquí, aquí A tu izquierda Coño de tu madre ¿Sabes qué? Yo te voy a dar con el otro tractor Me sabes a mierda Me sabes a culo No, ya sé lo que voy a hacer Mira, yo voy a agarrar un bate Y lo voy a bajar de esa mierda Y lo voy a caer a batazo Creo que es lo más fácil que podemos hacer Mira, yo voy a agarrar aquí mi bate ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron eso? Wow ¿Vieron? Ni siquiera se suba y se baja Qué increíble Miren muchachos Yo voy a agarrar Te voy a chocar por aquí Y yo fácilmente Ay, ya va Es que está re hecho Está jodido Está re hecho la vaina Ya va, ya va, ya va Es que, 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 es que esto es muy grande Ajá Móntame ahí Pero yo me voy a bajar aquí Súper rápido Mira, mira, ya está, huevón Y ahora yo te caigo a batazo aquí No, no Bájate, bájate Coño de su madre, Alejandro ¿Qué estás haciendo? Bájalo, 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 bájalo Bájalo, bájalo Bájalo Bájalo, 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 bájalo Mira, mira, lo bajé, lo bajé Ahora yo te caigo a batazo de ti ¿Te he dicho qué, huevón? Y ya, muerto Lo quemaron, lo quemaron, lo quemaron Bueno, gané, gané, ganamos Ganamos Es que también somos dos contra uno Y coño, como trampas Es muy fácil Vamos a darle otra vez Yo puse cuatro rondas Guarimba Coño de su madre, vale Coño de su madre, vale Coño de su madre Ajá Uh, verde Un verde Marico, no Coño de su madre Coño de su madre Qué risa, pa Mira ya Está atropellado Atropellado Quedaste atropelladísimo, huevo Mira, mira, mira Dale, dale Ayúdame Ayúdame, huevo Mira, yo me voy a parar en un sitio Yo me voy a parar aquí Empújame Mira, mira, mira Ahí viene, viene, viene Eso, eso Dale, dale, dale 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 Ay, coño de la madre Es que es arrecho Es arrecho Ya va Ok, ya va Es que es difícil, coño Sacar a alguien así Mira, ya No, no No vas para ningún lado No te vas a ir Es difícil, es difícil Es difícil, es difícil No se crean, muchachos Es complicado Ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, mira, mira, mira la vaina Ay, se cayeron, amigo Ay, no Me caíon también Ajá Coño El único huevón que se murió en el aire Ajá 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 De la madre Ajá Ay, break it ¿Quién se murió primero? Coño, Alejandro Pero no joda, para ¿Qué es eso, Val? Coño, de la madre Coño, de la madre Ah, perdedor ¿Y quién ganó? Ganó el carajo Es imposible ¿Cómo va a ganar él? ¿Cómo va a ganar? ¡Qué bolas! Weird That's weird Oh my God That's so weird Marico Rápido Y furioso Y tú Rápido y furioso Y tú De pan De pan Eso fue súper loco Nos volvimos locos De pan A todos Nos volvimos locos Ahí Ya Te atropellé No, no, no Ay ¡Ay, qué huevón! Mira, no Ya te Coño de su madre Coño de su madre Too easy It was too easy Eso fue muy fácil Ay, bueno, señores De verdad, gracias por estar aquí Los quiero mucho Like, compartir, suscríbanse Los adoro De verdad Los quiero mucho Que no se los diga Yo los quiero Los adoro Escríbanme Que yo los voy a saludar En otro video Así que Que viene otra partida Imposible Y yo despidiéndome aquí No me puedo despedirse Esta vaina no No se ha acabado Chamo Esto no se ha acabado Esto no se ha acabado Ahora es que quedan Batallas por ganar Chicos Quedan la pelea Ganaron la batalla Pero no han ganado La guerra Chicos Aquí no han ganado Nada, vale Yo soy un presidente Un presidente normal Mira, se montó Apenas 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 avanzó La vaina Se montó Porque sabía Que yo le iba a Bueno, chamo Mira, yo no sé Yo voy a empezar A dar vueltas aquí Como un malandro Y lo que yo te pesque Huevón Te doy Yo no sé nada Coño de la madre Yo no sé nada, chamo Yo voy a empezar A dar vueltas aquí Súper rápido De pana No sé nada No sé Absolutamente Nada Chamo Yo te veo por ahí Mal parado Y te atropello Te atro... No, no, no No, no, no Qué imbécil Fuera del límite El pato, Lucas y yo Marico Auxilio ¿Cómo llego allá? Un avión Rápido Un avión Un avión Yo creo que un avión llegó rápido 30 segundos para llegar al aeropuerto Yo creo que con un avión llego Con el avión llego Con un avión Un helicóptero Un helicóptero El hospital El hospital está por aquí El hospital No, ya va Espérense Por favor No, no No, 24 segundos Espérenme por favor Yo puedo subir Yo puedo subir Yo puedo subir Por favor espérenme No No Yo lo puedo lograr Por favor espérenme Rápido, rápido 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 En serio Yo lo hago rápido Espérenme Yo lo busco Espérenme por favor No me dejen así Pero que más vale Me morí Veo negro Yo Será que ya estoy en el entierro Coño vale Pero que está pasando Dios mío Mira estos Cayéndose a golpe Aquí por mí Por Venezuela Vale Por la patria Alejandro Te van a tumbar Te van a tumbar Vale Está pendiente De tu retaguardia Chicos Coño vale Alejandro No está pendiente De nada Vale No entiende Yo le expliqué a él Que no tiene que acelerar Es lo que tienes que Echar para atrás Y nada Y más nada Vale Eso es un yankee De mierda Lo que lo tiene que sacar Eso es que se vayan Para el carajo Vale Dígalo ahí Maduro Claro que sí Presidente ¿Verdad? Claro que sí Lo vamos a lanzar Para el hueco ¿Verdad? Ay coño vale Pero no me digas así Si me dices Para el hueco Yo lo mal pienso Ay no sé Alejandro Échale bola ahí Yo me voy a poner A ver el Whatsapp El cargador Que tengo Es una cagada Bodela Eso 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 Ey Alejandro ¿Qué estás haciendo? Hermano 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 A la pelota Agárrate de la pelota Hermano 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 No te mueras Hermano Ay Lo que no es Hoy una capita Me llevaré Ay, verdad, el video Bueno, señores, muchísimas gracias Por estar aquí y compartir ¿Qué? ¿Otra? No, ya va, ya va, ya va ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Vale Otra más, pero ¿hasta cuándo otra más? Vale Yo me estaba yendo ya a vestir Para salir, no vale, ¿qué es esto? Bueno, rápido, rápido De pana, si no, la corto ya mismo, mira Te atropello rápido, suicídate, suicídate No, 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 ya, que se vaya Es más, chicos, yo voy a montarme en mi máquina Se me había olvidado el video Coño en la madre, vale Ay, se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó, no, 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 bájalo él, bájalo él Bájalo él, bájalo, bájalo, bájalo Coñazo, 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 me quemo, me quemo Pero dale, 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 dale Lo matamos, coñuela La madre, vale Ganador No, 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 excelente, excelente Esa estrategia estuvo excelente, Alejandro De verdad, tú y yo De verdad, coordinamos Bueno, señores, like, compartir, suscribirse, lo quiero muchísimo Y adiós, bye, cuídense el caragol